Amigos de la costa, una vez más para saludarlos y desearles en este fin de año el mejor de los éxitos para el 2012. Mis mejores deseos y propósitos para que este año nuevo y durante estas fiestas reine la paz, la alegría, la unidad en sus hogares. Cierta estoy que podemos hacer mucho más por la costa. Seguiremos trabajando para acercar resoluciones. Este 2012 será un año de retos, un año en el que juntos, unidos por la costa, Sori Siga y ustedes podremos seguir trabajando. Yo lo sé que así será. Confío en ustedes y sigo manteniendo el compromiso por la costa, por trabajar unidos para que este hermoso destino de playa y todas sus comunidades de la región chatina, de la región de la costa, sigan progresando. Mis mejores deseos para este 2012. La unidad, la paz que tanto anhelamos en la costa y en Oaxaca tendrán que ser una realidad. Este 2012 vamos a seguir trabajando para construir en la costa y en Oaxaca un mejor futuro para todos. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.